Bueno, a todos vamos con este mapa de hospital Y bueno, vamos a ver que tal está el mapa Da Caldo de Tiburaguar, como siempre, os lo recuerdo Vamos Necesito puntos Que por ahora no me aburro, ni dos puntos, tíos A ver, vamos Uy, Dios Me voy a salvar el misil, la verdad Vamos a pegar Toma la caja Primer mapa que sale la caja al principio Hay que joderse Bueno, no, para que me toque esto Me quedo sin nada No, mira, justo Clavado Ese es el menú, perdón Ese me abre solo de vez en cuando Al menos hago puntos con este arma, algo es algo Toma, STG Vale, ya con esto ya Voy a aguantar A ver Muy mejor cuánto vale la puerta Dos mil, no Joder No sé por qué, pero prefiero aguantar aquí encerrado Vale, ya tengo que poner una puerta No voy a comprar más arma, la verdad Prefiero abrir el mapa Me tiene más intriga No vamos Vale The Rise No será este mapa Quien es teletransporte, ¿no? Vale Vale, aparte de distancia Hombre, espérate Mirad esto Ahí me di una plataforma Espérate que todavía me puedo teletransportar Y tener el mapa Yuhu Vale Me voy a meter aquí en el cuartito este En la cuartita esquina Para aguantar Ya tengo para abrir otra puerta Perfecto Joder La leche No mueren, ¿eh? No mueren, ¿eh? Vámonos de aquí ya Vale Vale, aquí están Vale Un mensaje Joder Lening, Vanish, Darkness Vale Ni puta idea Lening creo que era lo de la luz Vanish, no me acuerdo que era No me acuerdo No me acuerdo, coño Da igual Y tampoco te puedo pensar ahora Son las 1 de la mañana Y me pregunto ¿Qué hago cuando hasta ahora? Pues muy fácil Que es un día aburridísimo Mira, quiero que estos cabrones Me acorralen Uy, Dios Justo lo digo Aparece este cerdo Por detrás Dios, ¿cómo corre? Tío, las balas Que no me he dado cuenta Que me he quedado sin balas Se puede comprar Los PPCH Ni dos mil Anda, mira Si ahí está mi arma, coño Puedo comprar munición No Dios Vale Sabéis que he estado a punto De jugarme la partida Por nada Por hacer el top 2, ¿no? Dejarme la partida ¿Qué pasa? Quiero salir de aquí Tío No, tío. Me acorralan y no quiero morir aquí, tío. Todavía no. Que no me ha dado tiempo de disfrutar del mapa, tío. ¡Sí! 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 ¡Dios! Luego compro la PPSH si quiero. ¡Oh! ¡Qué alivio, tío! No. No. Toma. ¡Qué mala suerte tengo, tío! Vale. Me voy a comprar la PPSH, eso está claro, porque lo he pensado y digo, coño, puedo comprar munición todo el rato aquí. Supongo que lo voy a intentar ni munición. Ahora, ¿por cuánto? No lo sé. Vale. De puta madre. Ahora aparecen de golpe los zombies. No me gusta el mapa, sinceramente. Porque ahí se acaba. Pero bueno, habéis visto el mapa entero. Espero que os guste. Leéis favoritos si os ha gustado y entretenido. Y hasta la próxima.